Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mangadit, soy Víctor y bueno en este vídeo quiero hablar y mostrarles pues lo que vendría siendo la Black Edition de Death Note ya que me habían comentado que si podía hacer una reseña y dije pues bueno, ¿por qué no hablar un poco de Black Edition de Death Note? entonces pues comencemos. Bueno, la Death Note Black Edition es de Vizmedia y pertenece al catálogo de Shonen Jump Advance que si mal no recuerdo es para, bueno, son aquellos mangas que son para mayores de 16 años si mal no recuerdo creo, creo que sí bueno, y uno de los detalles de esta edición es que contiene dos volúmenes, o sea que vendrán siendo en total 6 tomos de Black Edition por ejemplo yo tengo el 5 y el 6 porque son de, son algunos tomos que me faltaban para completar The Note y compré el 5 y el 6 por ejemplo el tomo 5 incluye los volúmenes 9 y 10 y el último contiene los 11 y 12 bueno, y la Black Edition en todas las portadas pues tienen a un personaje del manga por ejemplo el tomo 5 que tiene a Melo y el tomo 6 que tiene a Anir también los otros personajes que salen son Light, L, Misa, sí, Misa y Ryuk sí, que son los principales, bueno, los más importantes de la historia y pues bueno, la portada es de un papel suave es parecido más o menos como el de Editorial Beat la portada igual se siente suave y bueno, el lomo es lo único que vendría siendo un poco más como plastificado porque bueno, brilla un poquito más por ejemplo este se ve más opaco si alcanzan a ver, creo que sí y este brilla más es la única parte diferente del lomo otro detalle que tiene la Black Edition es que en los costados tiene las, bueno, las hojas tienen cierto, un color negro que ya cuando se ve un poquito más pegado este, las hojas se ve completamente negro les muestro el tomo 5 porque bueno, el tomo 6 que tengo ya está, ya tiene algo de tiempo y se ve medio sucio las costados y no se ve muy bonito que digamos en cambio este como ya es más reciente pues sí se alcanza a ver un poco más más negro por ejemplo aquí se ve un poco sucio pero bueno aquí sí se ve ese es un detalle que la verdad me gustó bastante hace que se vea más pues como una edición más especial la verdad de tamaño es más o menos igual que el del Cansem Band de Fullmetal Alchemist la única diferencia es que es un poquito así poquito más alto y un poquito menos ancho pero pues más o menos tiene ahí tiene las mismas medidas más o menos lo que sí es diferente pues por ejemplo el ancho este sí por ejemplo el Cansem Band es un poquito más delgado que este pero esto se debe a que las páginas de de la Black Edition son más más gruesas y en cuanto a tamaño la verdad se me hace muy bien no bueno tiene bastante espacio entre entre el lomo y el y las páginas para que no se no haya problema con leer los diálogos ya que por ejemplo los tomos de Editorial V tenían ese problema que estaban muy pegados no había mucho espacio entre las páginas y se batallaba mucho tenía que abrirse mucho el tomo para poder leer los diálogos también tiene unas imágenes a color por ejemplo este creo que trae cuatro imágenes esta la verdad me encanta se ve muy genial no sé ustedes que opinen pero la verdad se ve increíble acá hay más y aquí están Light y L y una cosa que tiene diferencia de por ejemplo el Canseman de Fullmetal Alchemist es que ese tiene si tiene algunas páginas a color este como pueden ver no no tiene páginas a color ya en lo que viene siendo la historia por ejemplo esta debería tener color ven por ejemplo también el tomo el tomo 6 del Black Edition tampoco esta página se supone que debería estar a color pero no al igual aquí ya esto sí ya es normal pero pues bueno son detalles que no realmente no importan mucho porque pues obviamente los Tankobon por lo general no tienen páginas a color nada más viene en las en las revistas si mal no recuerdo este puede que haya algunos casos en los que sí venga con páginas a color el Tankobon pero pues por lo regular y la mayoría de mangas que tengo no tienen páginas a color este por ejemplo también tiene unas cuantas imágenes a color el tomo 6 aquí está esta esta creo que sale en el tomo 1 de The Note y estas de hecho esta imagen sale en el tomo 5 nada más que en blanco y negro lo ven esta edición pues bueno a mí me costó 15 dólares creo que comprándolo por internet sale más barato pero pues bueno no me salió tan caro la verdad y se me hace una edición muy bien para el precio del tamaño al momento de leerlo no hay mucho problema porque si tengo algunos mangas que son ediciones grandes por ejemplo uno con el que batallé mucho para leerlo fue el tomo de All You Need Is Kill en cambio este no hay mucho problema y como les digo el tamaño de las páginas es yo creo que es este pues yo creo que es perfecto la verdad me encanta leer así tomos grandes y las páginas así se me hace más entretenido y pues como pueden ver la comparación de tamaños bueno la Black Edition y el tomo normal el Tankobon si hay una gran diferencia y es algo muy muy cómodo la verdad así me gusta leerlo más y pues bueno eso vendría siendo la Black Edition de The Note una edición muy bonita la verdad si la recomiendo yo soy del tipo que busca conseguir mejor los tomos individuales este porque creo que así no sé es un poquito bueno se ve mejor la colección pero pues teniendo una edición como esta la verdad no está nada mal si no me molesta la verdad tener estas ediciones el único detalle que me molesta es que pues bueno tengo los tomos normales y luego bueno tengo del 1 al 7 por ejemplo Editorial Beat y por ejemplo tengo el tomo 8 de de Bees Media y luego también tengo pues estas las dos Black Edition el 5 y el 6 que pues bueno este ya es otro tamaño entonces no puedo tenerlos juntos todos porque se vería muy mal la verdad y ese es un detalle que me molesta como coleccionista pero pues bueno lo dejo pasar y pues bueno este un poco corto la verdad como algunas otras reseñas que he hecho pero pues bueno simplemente pues simplemente quiero compartir lo que pienso respecto a estas ediciones hablar un poco de pues como que bueno que es lo que tienen en especial y pues bueno espero les haya gustado si fue así compártanlo con amigos que les pueda gustar y nos vemos en otro video ¡Gracias!